El arte no valía como opción de vida ¿Cómo te recibió Uruguay o Montevideo cuando te viniste a vivir? Bueno, al principio fue un poco difícil porque primero que yo soy una niña bastante mimada, era por lo menos, soy, pero... Y bueno, de repente estar como lejos de mi mamá por sobre todo, de mis amigas también, pero sobre todo como, bueno, tengo un re buen vínculo con mi mamá y me costó bastante. Y también por una cuestión de la relación sueldo-precio, que me volvió un poco loca al principio y me sigue volviendo un poco loca, pero por lo menos ahora ya me adapté. Ya estás adaptada al sufrimiento económico. Claro, a que en Uruguay es correrla. Igual ahora Argentina está complicado, no es que esté fácil, pero en ese momento en el que yo me vine, era el costo de vida, tenía bastante más que ver con los sueldos que lo que tiene acá en general. Entonces, claro, fue como... Ahora, naciste, sos argentina. Yo en realidad te lo preguntaba más que por esa adaptación de la que me hablás, por el, no sé si es mito o no, de que los uruguayos, los argentinos nos quieren y los uruguayos no los queremos. Entonces, ¿no sabías si te encajaron las frías, si te recibieron de entrada bien? En realidad siempre me recibieron bien, yo también soy bastante uruguaya, porque mi familia es uruguaya y mi manera de hablar ya no es tan porteña hace rato, pero me pasa que la sufro bastante en los momentos de Mundial y Copa América, por favor. Ahí los odio a todos. ¿Sí? Sí, pero por una cuestión de que es como que, supongo que allá pasa lo mismo, ¿no? Pero de baboseo, tipo, y a mí no me importa el fútbol, ya hace años que no miro fútbol y que... Pero la verdad me da exactamente lo mismo quien gane. Me parece como todo un negocio macabro que no me interesa. Pero de repente es como, perdió Argentina y todo el mundo... A descansarte. Ah, perdió Argentina, no sé qué, quiero que pierda Argentina, quiero... Una vez tuve un trabajo en el que me la hicieron pasar mal. ¿Por qué? En el Mundial 2014, creo que fue, sí. Ah, la pasé horrible, horrible, horrible. Porque era todos los días llegar a hablar de fútbol y que todo el mundo estuviera como bardeando Argentina. Y yo re triste sola ahí, tipo, y esperando que pierda Argentina y diciendo cuánto odian a los argentinos y que son babosos y agrandados y... Ahora, ¿y eso pasa fuera del fútbol? O sea, cuando está la competencia deportiva sirve de excusa para descargar cosas y en el resto de la vida cotidiana o eso, ¿a nadie le importaba que fueras a Argentina? Yo creo que no, nunca, o sea, más allá del fútbol nunca sentí al revés, como que en Uruguay la gente es muy amable. Pasa un montón que cuando vienen amigas de allá, quedan como, wow, la gente es re amable, se respeta al peatón al cruzar, te atienden en un kiosco y te dicen, hola, ¿cómo estás? Como que es re lindo en realidad el trato uruguayo, salvo en el fútbol. Che, ¿en qué parte de Argentina naciste? En Buenos Aires, en Capital. ¿En qué barrio? Villa Crespo, Chacarita, tipo ahí en el límite de Villa Crespo y Chacarita. Por eso ahí tenías un punto de unión con tu viejo que iría a ver Atlanta, que es cerca de ahí. Íbamos a ver Atlanta. En esa época sí era futbolera. En esa época era muy futbolera, yo hasta los más o menos, no sé, 17 años era enferma del fútbol. Íbamos mucho a ver Atlanta, me cuesta pila decir la palabra Atlanta, como que hay algo en la T y la L que... Íbamos a ver a Boca también, pero Atlanta nos quedaba tres cuadras la cancha y tal. Era el cuadro del barrio. Era el cuadro del barrio que era como, bueno, hay ruido, ¡uh, juega de Atlanta! ¡Vamos, vale, dale, vamos! Y ahí tenías el vínculo con tu padre y con tu madre, que dijiste hace un rato que tenés un tremendo vínculo, que me consta además. ¿El vínculo lo empezó a dar el carnaval cuando eras uricita y tu madre te empezó a llevar a ver murgas uruguayas? Sí, en realidad mi madre siempre nos llevó mucho al teatro, a ver comedia musical, a ver de todo, siempre tuvimos como un vínculo bastante cercano, pero cuando yo tenía cinco nos llevó a mi hermano y a mí a ver a Falta y Resto y a partir de ahí como que empezamos a ver murgas uruguayas cada vez que una murga iba. Y bueno, en 2007, 2008, no me acuerdo, vinimos por primera vez al carnaval y ahí tipo, pire, dije quiero vivir en Montevideo para siempre, estaba como... Pero eres una niña, tenías 12 años, 13. Sí, 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 era re chiquita y estaba como, como que me enloquecí con el carnaval y con la ciudad, me encantó. Entonces estaba ahí, fue que dije, bo, termino el liceo y me voy. ¿Y qué te tentó, te acordás qué fue lo que te gustó en el momento, qué te fascinó de, bueno, del carnaval o de Montevideo? Y en realidad como que hay algo que me pasa muy salado con Montevideo que es la cuestión con tener salida al mar constante, digo, tenés cerca la rambla y que son kilómetros y kilómetros de poder ir a respirar. Claro, claro, y que en una hora estás en Solimar, en cualquier lado con más costa y en dos horas estás maldonado y en tres estás en Rocha, que es el paraíso. Y tenés océano directamente. El paraíso, claro. Como que por ahí me llamaba bastante que Buenos Aires es toda una cuestión reserrada con el río, hay apenitas una salidita. Es como que está de espalda el río y después el carnaval me, como que de chica piraba, veía a los murguistos en ese momento porque no había tantas mujeres en carnaval, había muy pocas, estaba Jimena de Queso Magro, siempre me acuerdo de verla, pero como eso, casos puntuales. Vearon Mónica Santos, Gabriela Gómez, había salido la bolilla que faltaba en algún año. La bolilla no llegué a verla, estaba la Cero Bola, pero la Cero Bola la vi en 2002. Pero después de Cero Bola, ¿es en los cuantos años posterior? Cero Bola ahora tiene como más de 10 años, no me acuerdo, pero sí. Sí, pero desde la segunda mitad de los 2000 como temprano. Claro, sí, sí. Pero claro, me acuerdo como de ver pocas mujeres y que en realidad era como veía a los murguistos y decía, wow, yo quiero ser murga, quiero ver esto todos los días, quiero como... También me pasó algo cuando vine que es que me conocía siempre Montevideo en verano, había venido en invierno un par de veces. ¿Y es distinto del invierno de Montevideo en Buenos Aires? Uy, sí. ¿Por qué? Porque acá hace un frío. ¿Es por el viento solo? Mi teoría es el viento para esa diferencia. Yo tengo otra teoría que es la del gas natural. Ah, bueno, eso para la calefacción adentro, interior. Claro, acá en Montevideo entras a una casa y en la casa sigue haciendo frío en general. En Buenos Aires por lo pronto, no sé, como que mucha gente podía acceder al gas natural, entonces prendías la estufa y tal, la casa te quedaba calentita. Y el costo era siempre muy económico y entonces había incluso radiadores por habitación de repente. Claro, y la electricidad tampoco era tan cara, por lo pronto para la clase media estaba como, bueno, podía acceder a la calefacción. Entonces, claro, de repente empecé a venir acá a Montevideo y entrar a una casa y decía frío y me iba a meter a la cama y la cama estaba fría. Y era como, ay, por favor, nunca hace calor acá. Y nunca, no sé si puntualmente por esas cosas que son pequeñas cosas de la vida cotidiana, pero esa es la calidad de descanso, descansarse en frío, por ejemplo. Y esas cosas no te hicieron nunca dudar y decir, capaz que me tengo que volver. Obvio, obvio, todos los inviernos lo pienso. ¿Por qué estoy acá? Claro, voy a Buenos Aires, visito gente y vuelvo y digo, ¿por qué? ¿Por qué vuelvo? Porque después viene el verano y digo, no, sí, Montevideo es la ciudad más linda del mundo. Habría que vivir, ¿cómo es? Emigrar, claro. 6 meses acá y 6 meses allá. Pero, no, 6 meses en Buenos Aires, no, irme 6 meses a Brasil, a un lugar que es acá. Un lugar con más calor todavía. Claro. Pero, no, también hay una cuestión con Buenos Aires en invierno que es que la oferta de cosas para hacer. Digo, en, no sé, vos en Buenos Aires querés salir un lunes y tenés lo que quieras para hacer, un martes lo que quieras para hacer. Y acá, de repente, al ser una ciudad más chica, eso no pasa. Y en invierno, además, hace tanto frío que no querés salir. Que da pereza salir. Claro. Pasa a ser un buen plano, aunque sea YouTube, ya ni siquiera tengo Netflix. Claro, sí, lo que sea. Ahora, quiero volver a lo de carnaval. Con todo ese vínculo y todo ese cariño que le tenías y esa pasión por el carnaval uruguayo. Creo que a veces tratabas de escucharlo por radio o por internet cuando empezaron las transmisiones de radio online y todo lo demás. Sí, 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 si era enferma. Pero hacías Murga Porteña, que es muy distinta. Es re distinta, sí. Allá hacías, y estabas muy orgullosa de una levita que tenías. Sí. ¿No? Sí, 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 salía en la Murga Cachinga y Sudor. Es una murga que sigue saliendo, que tiene veintipico de años también. ¿Es Murga de desfile, por decirlo de alguna manera, la Murga Porteña? En realidad no, la Murga Porteña tiene también su parte de escenario, de espectáculo, de crítica, de presenta, retirada, todo. Lo que pasa es que como que lo que se ha hecho popular es la parte del desfile y el baile. Que es complicadísima, hay que tener un estado físico para hacer tres cursos. Es re distinta la Murga Porteña. Tiene también una cultura quizás un poco más de barrio en la cuestión de que cualquiera pueda hacer Murga allá. Vos te acercás a una Murga y no sé bailar, no sé cantar. Bueno, no importa, vení y vas a aprender a bailar. Y es ir a los ensayos y salís. Como arrimarse acá a una comparsa. Claro, sí, es como que tiene esa cultura de la comparsa, de estar en la calle. La Murga se ensaya en la plaza, los corsos se hacen en la calle, todavía vale la espuma, vale el agua. Es como que tiene eso, que eso sí, en ese sentido es bastante más parecido a una comparsa. Y cuando llegaste a Uruguay te vinculaste muy rápido a Murga Joven. Y eso fue medio, no sé si, no es tocar el cielo con las manos, pero vamos a decirme algo que llegué. No, sí, 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 sí. Sí, sí, el primer año salí en Salto de la Térmica, que es una Murga que estaba con un amigo, que ya era amigo mío de antes, digamos. Y te arrimó, dijo Manu canta bien, che, sumémosla. Sumémosla, sí, en realidad no éramos tan amigos, éramos conocidos, pero nada. Te tuvo fe. Te tuvo fe y salí ahí, fue una real linda experiencia. Y después me fui a la Macana, que era... Pero, ¿y cómo es llegar a hacer algo que uno tiene ganas? Cruzar, irse a vivir a otro país, muy gurisa, tenías 18, 19 años. Sí, 18, sí. Y que puedas muy rápidamente estar haciendo algo que para vos era un sueño desde niña. Vos sabés que en el momento no lo valoré tanto. ¿No? No, como que en el momento no me daba cuenta. Te pareció casi natural, era como que estabas predestinada. Como que claro, vine a Uruguay y en realidad quería ser Murga y salió a ser Murga. Y no me daba cuenta en el momento de... Este lo habías logrado. Claro, me llevó como unos cuantos años. En realidad, cuando salí en la Walter Nelson, que fue una Murga que hicimos este año, el año pasado no, el otro, con varios amigues. ¿Qué fue tu última Murga Joven? Fue mi última Murga Joven porque después del año siguiente salí en la Turba, que fue como la Walter Nelson, pero con otro nombre. Cosa que pasa mucho también en Murga Joven. Sí, claro. Pero que en realidad al final no salí porque la educación física se interpuso con un encuentro y no sé qué. Y bueno, dejé medio que a mitad casi llegando al camino. Pero en la Walter Nelson pasó que de repente era eso, era toda la Murga, eran gente que yo quería mucho y que el espectáculo no estábamos llegando con el tiempo, con la gente, con nada. Nos faltaba un mes para salir y era como no tenemos nada. Y de repente en ese mes se acomodó todo, empezamos a ensayar, a darle palo. La Murga salió preciosa. Después cantamos en el teatro y fue todo muy hermoso. Ahí me di cuenta como de bueno, ya está, cumplí algo que quería hacer y que veía de chica que era esto, gente disfrutando entre gente que se quiere de hacer algo con lo que está contento de hacer. ¿Quieres disfrutar un café? Dale. Recién dijiste que no pudiste llegar a salir a la turba porque se interpuso un encuentro de educación física. Sí. ¿Te metiste a estudiar educación física acá en Uruguay? Me metí a estudiar educación física. ¿Media casualidad fue? Sí. En realidad estaba en Santa Teresa con un amigo hablando de que él había hecho educación física y le dije, pa, siempre me llamó la atención pero nunca me, como que nunca me animé a acercarme al ICES y me dijo, vos por sorteo ahora, anotate. Bueno, de última, si no te gusta, te vas, qué sé yo. Me anoté, quedé en el primer año que nada. ¿Y te gustó? Me encantó. O sea, estoy re copada, justo hay un plan de estudios nuevo. Estamos ahí como en una, hay una idea de que, bueno, algún día sea libre el ingreso al ICES porque es educación pública, entonces estaría bueno que pueda ingresar cualquier persona que quisiera. Pero bueno, por ahora, está, hay que solucionar temas de, bueno, de que la cantidad de gente que hay ahora no está haciendo, no está pudiendo cursar todas las materias en el tiempo que corresponde porque somos un montón para lo que... Claro, hay que cambiar la infraestructura y demás. Claro. ¿Y cómo fue integrarse a grupos de estudio uruguayos? Ahí también hay una diferencia, es una forma distinta de integrarse a la... O sea, supongo, por ejemplo, arrimarte a una murga joven es entrar a un grupo de gente, un grupo de gente nueva y todo lo demás, pero era algo que vos más o menos ya te podías imaginar porque conocías el ambiente, etcétera, etcétera. Y entrar a salones de estudio, ¿es una lógica muy distinta? En realidad no llegué a estudiar en la facultad allá, entonces no conozco mucho el ámbito universitario de Buenos Aires, pero a mí me pasó en el ICES que fue como entrar y descubrir un mundo nuevo de gente que está de más y de gente que está para pensar todo, la educación, el cuerpo, las formas de moverse de otra manera. ¿Y algo de eso? Ah, bueno, te interrumpí, pero pensaba si algo de eso que tiene que ver... El manejo del cuerpo muchas veces influye en cómo uno, por ejemplo, proyecta la voz. Vos das clases de canto, ¿te ayudó en algo lo del ICES a cambiar una postura física a la hora de cantar, por ejemplo? ¿Puede haber algún punto de cruce entre el mundo de la ocasión física y el del canto? Yo creo que sí, de hecho, bueno, todavía no sé por dónde, pero me gustaría hacer, el día que tenga que hacer una tesis, que faltan un mil años, me gustaría hacerla con algo relacionado a la voz y la educación física, todavía no sé cómo lo voy a enganchar, no tengo ni idea, pero bueno, sí, la voz parte de gestos que se hacen con todo el aparato, digamos, y la educación física es... Es el aparato, en buena medida, es buena parte, es el soporte del aparato. Todavía estamos tratando de definir qué campo aborda la educación física. Ahí va. Pero sí, no deja de ser parte del cuerpo, digamos. Entonces... ¿A quiénes le das clase? ¿Cómo? ¿Cómo son las clases de canto que das? ¿A quiénes le das clase? Bueno, doy clases particulares, en las que en realidad lo que hacemos es una parte técnica de respiración, de vocalización, y después una parte de repertorio en la que cada uno puede elegir una canción o si veo que es necesario yo elijo para trabajar todo lo que venimos trabajando de técnica en esa canción. Ahí va. Y después das en colegios también y cómo es ahí trabajar con gurises. Es un poco más difícil. Porque en grupo tenés que mandar para que se ordenen, por lo menos. Y porque en realidad en el contexto colegio o escuela, es como que vos estás dando una materia que de repente no es que, bueno, decido que quiero ir a estudiar canto y voy porque tengo ganas de ir. Claro. Sino que, bueno, son las 3 de la tarde y me faltan 2 horas para irme y bueno, vino la profe de canto. Y de repente los gurises están como, quiero ir. ¿Y cómo remás un gurí que está en tu clase que en realidad, si canta mal no importa, pero si no tiene ganas de estar? Y con mucha paciencia y mucho amor. Sí. Mucha. Puede ser difícil. Es difícil, sí. A veces te vas con mucho dolor de cabeza. Pero sobre todo por eso, por escuchar que realmente están como, a veces no queriendo estar o no queriendo hacer la actividad que se plantea. Y bueno, y es como, no te quiero obligar. Claro. No te quiero obligar, pero toca. Claro, pero no te quiero obligar porque además cantar para mí es algo hermoso. No quiero que lo sientas como una tortura. Si lo vas a sentir como una tortura, prefiero que no lo hagas. ¿Y es posible contagiar la pasión o el amor por algo? Sí, yo creo que sí. O sea. Por lo menos lo intentás con lo guris. Claro. Yo creo que, por lo menos, capaz que no la pasión, pero sí que vean que existe esa realidad de, más que nada que puedan abordar que hoy en día no es tan difícil dedicarse a otra cosa. Yo siento que cuando era chica tenía que estudiar una carrera en serio, digamos. Era como, no, no vas a ser cantante, no vas a ser artista. El arte no valía como opción de vida. Y a mí lo que me gustaría que les guste vean es que se puede, sí. Que pueden ser cantantes, que pueden ser pintores, que pueden ser acróbatas, lo que quieran. Es como... El próximo carnaval se supone que vas a salir en falta y resto. Se supone, sí. Y capaz que ahí, de repente, pasás a ser una profe ídola. Por lo menos para los que les gusta el carnaval, la profe es la que está arriba del escenario. Sí. ¿Eso puede rendir? Espero que sí. Espero que... No tengo muchos que vean carnaval mucho, pero los que sí es como, ay, sí, sí, yo conozco uno que tiene, que hace murga, que no sé qué. Está bueno. ¿Cómo llegaste a la falta? En realidad la falta siempre fue como la murga que más iba a haber en Buenos Aires. La de los cinco años. Sí, siempre fui hincha de la murga y cuando me vine a vivir acá, iba siempre a la murga. Entonces, siempre fue un poco mi familia. ¿Vas a ver ensayos? Todo, sí. Me fui haciendo amiga de como la gente de ahí y siempre fue eso, mi familia, mi grupo de amigos para salir de todo. Y bueno, en realidad en un momento estaba como medio desencontrada con la falta, yo por dentro. Porque, bueno, a mí me pegó un montón el feminismo cuando en la primer marcha del Ni Una Menos, así masiva, para mí fue como un clic en la vida en cuanto a todas las decisiones. Ahí va. Y de repente, claro, era, bueno, la falta es una murga de varones y el carnaval es de varones, en general hay muy pocas mujeres. Como empezar a ver toda esa cuestión de fondo y bueno, y de repente en eso, en 2017, creo que fue 2018, 2017 me parece, es que salen por primera vez las gurisas. Bueno, en realidad en Falta y Restos ya habían salido mujeres antes. Había salido Malena una vez. Malena de Lesio, ahí va. Sí, que rapeaba. Claro, ahí va, exacto. Era como, bueno, la precursora, digamos, en la murga, en la Falta y Restos. Y también habían salido argentinos. Bueno, Malena que venía de Argentina. Sí. Y también habían salido un humorista, que ahora no me está saliendo el nombre, que era de la Truc Tinelli. El de Tinelli, sí, Larry. Larry de Clay, ahí va, el gordito pelado. Sí. O sea que ya había salido argentino, vostero, ya había salido, ahora llegaste vos. Sí, 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 como bueno, siguiendo ahí. Sí, no sé si quiero seguir la línea de Larry. No, seguramente no. Pero capaz que la de Malena sí. ¿Y cómo te hacen la propuesta? ¿Cuándo te dicen, me interesa el momento puntual que alguien viene y te dice, che, Manu, la verdad que estuvimos pensando y queremos que salgas? En realidad lo que pasó fue que Pachi, una de las gurisas, se iba de viaje a Europa y necesitaban suplente para una gira, para ir a Rosario. Y Santa Fe. Y está, me llamó Martina un día, una de las gurisas, y me dice, bueno, nada, te llamo porque está. Estuvimos hablando. Estuvimos hablando con la Murga y te queríamos preguntar si querías venir a la gira con nosotros, porque Papina no está y necesitamos suplente en la cuerda. Y yo tipo, sí, llorando. ¿Fue como cerrar un círculo? Fue, sí, un poco, porque bueno, en realidad en este momento de la vida ya no estoy tan para la Murga como todo el tiempo pensando en Murga y queriendo hacer Murga y qué sé yo. Ya estoy como con otros proyectos, otros sueños. ¿Creciste? Crecí, pero sin embargo siempre me gusta y me va a gustar la Murga, particularmente la falta. Entonces como, bueno, guau, voy a salir en la Murga que siempre quise estar. Hace un rato cuando hablábamos de las cosas que acá te habían marcado la diferencia Uruguay-Argentina, hablábamos del fútbol y esa cosa del hinchismo, ¿no? Con todo lo que tiene de irracional y de descargar cosas. Que allá es igual. Supongo, sí, ahí va. No he estado tanto tiempo como para poder verlo. Pero hace un rato también dijiste que sos hincha de la falta. ¿Cómo es ser hincha de un grupo artístico? La gente no va por la calle gritando, aguante Van Gogh, tal y no existís. En realidad, hace un tiempo pienso que no puedo ser como realmente hincha de algo porque yo cambio. Y si esa cosa de la que soy hincha no cambia es como... Además la Murga va cambiando el discurso. Claro, por eso. Si la falta hoy siguiera saliendo con varones, yo no podría decir que soy hincha de la falta. Podría decir que fui hincha de la falta un montón de tiempo. Bueno, pero aún saliendo con mujeres, mitad mujeres y mitad varones o todas mujeres, si el discurso no va contigo, te pasaría. ¿Tendrías el mismo choque? Puede ser, sí, obvio. Allá del género. Sí, sí, sí. Vamos a ver un ridículo que nunca... Digo el género porque es algo que me atraviesa por... Vamos a un ridículo que nunca pasaría. Si la falta cantar una canción bien disparatado, elogiando de la dictadura, no te cabría. No, claro, sería como no, no puedo. Claro. Entonces ya es como que el ser hincha para mí hoy en día no tiene que ver con una cuestión de pasión irracional, sino con, bueno, como los recuerdos que tengo, las amistades que me dio, todo. Pero en realidad, nada, si algo no cambia y vos cambiás, no se puede seguir siendo hincha. Claro, en definitiva es lo mismo que te pasó con el fútbol. Con el fútbol, sí. ¿No? Macri es presidente de Boca, no puedo ser hincha de Boca. No solo por el presidente y los jugadores en la cancha. No, no, pero como, no solo por el presidente, sino como, bueno, todo lo que va pasando atrás, los negocios turbios, todo eso no me interesa, no quiero estar yendo a ver a Boca pagando dos mil pesos la entrada por un, no, es una locura. Preferiría seguir yendo de vez en cuando a ver a Telegram. Sí, totalmente, seguro. Aguante el barrio. Aguante el barrio. Gracias por la charla, Manu. Gracias a vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!